El día de hoy les voy a decir por qué no poner este tipo de luces o de micas como polarizadas o oscuras. Esto porque la verdad nubla mucho la vista, le quita mucha potencia a las luces, de hecho le metí una luz LED la más potente que encontré, de buena calidad. Y no es suficiente para que, para que puedan alumbrar bien de noche. Les voy a mostrar. Ahí esta, en las fotos o en el video si se alcanza a ver como se luzara muy bien, pero la verdad es que, es que no. Pierde mucha potencia de luz, ahí se ve, pierde mucha potencia, y pues es peligroso. Si se ven bonitas, pero es peligroso. Vamos a poner la luz alta. Luz alta. Pero sigue siendo la misma. Así que, no pongan estas luces, polarizadas. Porque no van a alumbrar nada, y va a ser peligroso.